La gran misión vivienda, en el 2011 entregamos, gracias a Dios dado, entregamos casi 150 mil el año pasado, y este año ya hemos entregado 78 mil 482 y en este momento están en plena construcción 526 mil 574 viviendas en todo el país. Y para los próximos 6 años vamos a construir 3 millones de viviendas para que no quede ni una sola familia venezolana sin su digna vivienda.